Gracias a los amigos de las redes sociales, gracias por venirnos hasta un momento con ustedes en esta morada de jueves santo. Bueno, hemos empezado la semana de retención el lunes y hoy jueves también. Y este encierro hogareño, sanitario, que lo tenemos siempre en nuestras casas, en esta parte de nuestra patria, en Lima y en muchas partes de nuestro continente y por qué no así del momento. La retención sanitaria nos ha permitido, en parte, reflexionar, hacer una teoría, una evaluación, pero a la vez también reconfortarnos con el mensaje musical, que es lo que más sabemos para transportarles. Un mensaje, recuerdo, este pasillo ecuatoriano, ya que algunos me han dicho que gustan mucho del pasillo, yo quisiera reportarnos a esa hermosa piedra de Ecuador para recordar a las hermanas Mendoza San Guima. Pero mi amor, esta voz que te la digo, de Odina Cervantes, se llama el pasillo, cuando te alejes. Cuando te alejes, dejando el nido, que tantas veces en el sonrío, la dicha inmensa que nos juramos, aquella noche de primavera, cuando la luna nos soltó. Aquella noche de primavera, cuando la luna nos soltó. Mi vida triste sería el desierto, sin un cariño, sin una luz. Andar errante buscando acaso, entre las sombras, solo tus pasos, aunque tan solo te vuelva a ver. Cuando te alejes, dejando el nido. Cuando te alejes, dejando el nido, que tantas veces en el sonrío, la dicha inmensa que nos juramos, aquella noche de primavera, cuando la luna nos soltó. Aquella noche de primavera, cuando la luna nos soltó. Mi vida triste sería el desierto, sin un cariño, sin una luz. Andar errante buscando acaso, entre las sombras, solo tus pasos, aunque tan solo te vuelva a ver. Entre las sombras, solo tus pasos, aunque tan solo te vuelva a ver.